Hola, ¿cómo están? En este nuevo video de Econometría 2 vamos a ver el tema de las regresiones espurias. Este problema de las regresiones espurias se presenta mucho en la econometría cuando trabajamos con series de tiempo. En Econometría 1 nosotros hemos empezado a ver el análisis de las series de tiempo, el análisis moderno clásico, los modelos Arima. En esta materia, en Econometría 2, vamos a avanzar un paso más con el estudio de este problema tan frecuente que nos lleva a tener que, a su vez, estudiar el problema de los contrastes de raíces unitarias y de cointegración. Temas que no habíamos visto en Econometría 1 y que entonces van a ser totalmente nuevos para nosotros. Bueno, los invito a que vayamos a AR Estudio. Bien, como les decía entonces, nuestra clase, este nuevo video va a estar destinado al problema de las regresiones espurias. El objetivo es comprender este problema tan frecuente en el análisis de series de tiempo y cómo tratarlo. Para esto, lo primero que vamos a hacer es trabajar con una simulación. Lo primero que haremos es crear dos vectores vacíos de 150 observaciones cada uno. Fíjense, vamos a crear un vector de nombre x, que va a tener dentro nada. Es decir, voy a invocar la función vector, que entre paréntesis, si escribo y luego comillas numéric, con las comillas, y después de una coma indico 150, le está diciendo a R que voy a crear un vector de tipo numérico, de orden 150, pero por ahora vacío, completamente vacío, sin elementos. Lo mismo voy a hacer con otro vector, pero de nombre y. Voy a coger el resto, porque vamos a hacer exactamente lo mismo. Dos vectores vacíos, esperando 150 observaciones. Ahora vamos a rellenar estos dos vectores con simulaciones de paseos aleatorios. ¿Se acuerdan de los paseos aleatorios que vimos en Econometría 1, los Random Walk? En ambos casos vamos a suponer caminatas aleatorias que siguen el mismo modelo. ¿A qué modelo me refiero? Vamos a ver, lo voy a escribir con texto. Vamos a suponer que tenemos, repito, ambos, ambas series siguen caminatas aleatorias. No Walk, ¿sí? Con el mismo modelo. ¿Qué modelo? Vamos a suponer que Y, en el momento T, estamos suponiendo que son series de tiempo, va a ser igual a una constante, 3, más Y, en el momento T-1. Más, por supuesto, un término de perturbación aleatoria que podría ser Epsilon. Lo mismo vamos a suponer respecto a X. Vamos a suponer que X, en el momento T, sigue el mismo modelo. Es decir, es igual a 3, más, obviamente X, ¿no es cierto?, rezagado en un periodo, más un término de perturbación aleatoria, sigue en exactamente el mismo modelo. Vamos a suponer que este Epsilon, ¿sí? Es un error aleatorio con distribución normal, ¿sí? Que tenga media 0, y desviación estándar, igual a 8. ¿De acuerdo? Para hacer esto, vamos a utilizar la función while, una de estas funciones de control que hemos visto al principio de la materia. Recordemos que es una de las funciones, entonces, disponibles en R, para hacer loops, para hacer bucles, ¿sí? En el caso del while, mientras sea una condición verdadera. Va a mantener ese bucle mientras una condición que tenemos que darle a R, sea verdadera. Para esto, como vamos a trabajar con simulaciones, vamos a fijar primero una semilla, ¿sí? ¿Se acuerdan que esto se hacía con el comando setSeed? Supongamos que ponemos setSeed 10. De esta manera, entonces, fijamos una semilla. Ah, no he corrido ninguna de las líneas, así que las vamos a ir corriendo. Creamos el vector X, creamos el vector Y, ¿sí? Creamos también, entonces, o corremos mejor la semilla. ¿Sí? Bien. Ahora sí, vamos, como les decía, a utilizar la función while. Voy a fijar primero un contador n igual a 1, ¿sí? Para empezar la secuencia. Luego vamos a dar un valor inicial Y. Y, vamos a decir que Y0 es igual a 2. Este va a ser un valor inicial para Y. Y luego vamos a decirle que while, mientras, n, este contador nuestro, sea menor o igual a 150, la de abajo. En primer lugar, complete al valor enésimo de Y. Y, bien, con lo que indica el modelo. Es decir, de acuerdo al modelo, que era 3, más, acuérdense que habíamos supuesto que Y era igual a 3, en el momento T, ¿no? Igual a 3, más Y en el momento T-1. Empezamos con n igual a 1. El primero que va a usar, entonces, es un n igual a 1, ¿sí? Y lo que tiene que hacer es 3, más Y0. Que viene a ser T-1, ¿no es cierto? Y T acá es 1, 1-1 es igual a 0. Y el Y0 es este 2. O sea, que le vamos a decir, ¿no es cierto? Que haga 3, más Y0. Más. Y ahora viene Epsilon. Vamos a decirle que entonces tome aleatoriamente, con Rnorm, una normal. Un valor, y que sea normal, tenga media 0. Pero desviación estándar, igual a 8. Cerramos el paréntesis. Esto es lo primero que va a hacer. Vamos a cerrar dos paréntesis, porque también tengo que cerrar el que acompañaba primero y rega. Esto es una de las cosas que queremos que haga. Crear el Y sub 1. ¿A partir de qué? A partir del Y sub 0. Lo empezamos suponiendo que es igual a 2. Sumándole una constante que es 3. Y además un término aleatorio con distribución normal de media, celia y desviación estándar. Pero además le vamos a decir que también, y abrimos otro paréntesis, ahora suponga, a partir de ahora que Y 0 es igual a Y N. ¿Sí? O sea que una vez que haya terminado de calcular el Y 1, ahora el nuevo Y 0, para el próximo paso sería esto, ¿no es cierto? Lo tome igual a Y 1. ¿Sí? Porque nuestro N todavía sigue siendo 1. ¿Sí? Acuérdense que va contando de 1 en 1. ¿No? Entonces, primero, Y 1 a partir de Y 0, ¿Sí? Más un error aleatorio, más 3. Una vez que tiene eso, ¿Sí? Y que, fíjense, guarda el resultado, el elemento 1 del vector Y, ¿Sí? Lo segundo que hace, o que le vamos a pedir que haga a R, es que ahora, Y 0 ya no sea igual a 2, sino que sea igual al valor que dio Y en el paso N, y estamos en principio en el paso 1, ¿Sí? O sea que le va a dar el valor que haya resultado de este modelo, ¿Sí? A Y 1. O sea que en el próximo paso ya no va a haber Y 0 igual a 2. Cuando pidamos esto de vuelta, ¿Sí? Porque igual esto lo va a seguir haciendo, ¿no? En el próximo paso va a ser N igual a 2. Y va a ser entonces 3 más Y 0 nuevo. Ella no va a tomar este 2, sino que va a tomar el valor de Y 1. Pero para que pueda hacer esto, hay que decirle cómo tiene que seguir contando, ¿No? Y para eso, esto de que vaya de 1 en 1, le tenemos que decir que también, ahora suponga que N es igual a N más 1. ¿Bien? Y de esta manera entonces, primero va a crear el Y 1, lo va a guardar, ¿No es cierto?, en el primer elemento del vector Y. Una vez hecho eso, que ya tenemos a Y 1, ¿Sí? El primer elemento de Y, vamos a decirle que ahora Y 0 es Y 1, ¿Sí? Y que ahora N es igual a, 1 más 1 es decir igual a 2. ¿Sí? Y empieza de nuevo, ¿No? Porque 2 sigue siendo menor que 150. Entonces, a Y 2, al segundo elemento de Y, del vector Y, vamos a rellenar con un 3, más el Y 1, porque se lo dijimos acá esto, ¿No? Ahora Y 0 va a ser Y 1, más, un número al azar, de la distribución normal, con medida 0 y de versión estandarte. En este segundo paso, ahora Y 0 lo va a suponer igual a Y 2, ¿Sí? Estoy preparando el tercer paso, ¿No? Y N va a ser igual a 2 más 1, es decir, igual a 3. ¿Sí? Y va a empezar a nuevo, como 3 es menor a 150, va a rellenar Y 3, con 3 más el Y 2, porque se lo dije acá, ¿No? Más el término aleatorio, y sigue así sucesivamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que este N llegue a ser, igual a 150, ¿Sí? Que también lo va a ser, ¿No? Porque dice, mientras N sea menor o igual a 150. Cuando llegue a 151, ¿Sí? O sea, va a crear el 150. Y cuando llegue acá al 151, como eso ya no cumple esta condición, va a frenar el Y. ¿Sí? O sea, de esta manera, vamos a completar, ¿A quién? A nuestro vector Y, así vamos corriendo todo. Ahí hemos corrido todo. Fíjense que se ha creado, el Y 0 al principio, pero no es, no terminó siendo igual a 2, ¿Por qué? 2 fue el primer valor de toda esta simulación, ¿No? Fíjense que el último valor, al que llegamos con la simulación, ¿Sí? Fue 352,37. Resultado de este paso de la historia, ¿No es cierto? Y acá está creado ya, fíjense como el X era un vector nulo, ¿Sí? Vacío, de todos ceros, ¿No? En cambio el Y ya lo rellenó, con todos estos valores que fuimos simulando. Lo mismo vamos a hacer, para la variable X. Y de hecho, fíjense, voy a copiar, todo este código, ahora, voy a pegar, y le vamos a ir cambiando, en vez de Y, vamos a poner, X0, ¿Sí? Ah, está dejando insertar, ah, no sé qué pasa, no me he dicho insertar, voy a tener, apretar la tecla insert, insert, X2 igual, perdón, X2, X0, ¿No es cierto? Igual a 2, ¿Sí? El mismo valor inicial, le vamos a dar también, a X, ¿De acuerdo? Me de Y, aquí, obviamente vamos a poner, el valor de X, ¿Por qué no me está dejando, copiar bien? No sé qué sucede aquí, estoy tocando la tecla insert, pero no, no me responde, ¿Sí? Ahora vamos a hacer así, X, ¿Sí? N, de hecho fíjense cómo se me va comiendo, ¿No? Algo debe haber tocado en otro momento, que se me ha desconfigurado el insert, ¿Sí? Y ahora sí, vamos a copiar esta parte, es más, X0, ¿Sí? Y después, todo igual, más la normal, ¿Sí? Con la diferencia que le vamos a indicar luego, que, X0, ¿Sí? sea igual, a Xn, y esta última parte igual, así que, es exactamente lo mismo que hicimos recién para Y, pero ahora para X, fíjense que, a X, por ahora lo tengo todo nulo, pero si corro todo este proceso, ahora X se rellenó, ¿Sí? Ah, me faltó un paréntesis acá, ¿Eh? Falto cerrar este paréntesis, ¿Sí? Un poco de... Ahí. entonces les decía corramoslo de nuevo a ver si funciona fíjense que AX también lo ha rellenado ahora con este paso aleatorio el último valor de X ser utilizado en el paso 150 fue 389,41 bien tenemos entonces simulados dos pasos aleatorios los hemos creado de forma totalmente independiente si bien siguen el mismo modelo fíjense que X no depende de Y, ni Y depende de X que sigan el mismo modelo no quiere decir que sean dependientes de hecho son independientes estas dos variables pero siguen el mismo modelo ¿de acuerdo? agrupemos estos datos en una matriz y veamos algunos valores vamos a crear entonces nuestro marco de datos vamos a crear una matriz de nombre datos o data si quieren es lo mismo combinando las dos columnas que son estos dos vectores Y y X bien lo corremos fíjense que se crea datos entonces que tiene dos columnas y 150 filas veamos las primeras observaciones HID datos si hacemos esto ahí estamos viendo las primeras 10 se acuerdan que HID por defecto muestra las primeras 10 filas las primeras 6 filas perdón si quisiéramos las primeras 10 recuerden entonces que hay que hacer datos, 10 y ahí podemos ver las 10 o el número que querrán ¿cierto? bueno quedaron entonces en una sola matriz ¿sí? en realidad no es una matriz este Sebin acuérdense que lo único que hace es combinar los dos vectores ¿sí? los dos vectores en un solo en un solo objeto pero aprovechado los nombres ¿sí? entonces sabemos que el primero es Y y el segundo es X es decir ha usado los atributos que venían ya en los vectores ha heredado los nombres de los vectores para las ha hecho heredado los nombres de los vectores para las columnas equivocados bueno supongamos que queremos que estos datos queremos suponer que estos datos vienen de series de tiempo ¿sí? en ese caso hace falta que los identifiquemos como tales ¿sí? esto se hace aplicando la función TS sobre nuestros datos supongamos por ejemplo que nuestros datos son mensuales y que la primera observación corresponde a marzo del año 1999 entonces lo que podemos hacer es crear otro objeto lo que vamos a llamar datos TS para diferenciarlo del anterior usando esta función TS que sirve para crear series de tiempo en R ¿sí? ¿qué necesita? primero los datos de origen en este caso lo que está guardado en datos ¿sí? y en segundo lugar ¿cuál es el primer dato? ¿cuál es el primer periodo? le voy a decir que voy a usar la función start y le voy a pedir que empiece entonces que start sea y acá depende si lo único que necesitamos ingresar si los datos fueran anuales por ejemplo lo único que necesitamos ingresar es solo un año podemos poner directamente el año ahora si necesitamos dar dos datos pues nosotros tenemos les dije vamos a suponer que son datos mensuales le tengo que ingresar por un lado el mes y por otro de qué año ¿sí? son dos datos los que tengo que ingresar ¿sí? y eso lo vamos a tener que hacer entonces con el vector C y le vamos a decir primero el año por un lado que empezamos en 1999 y en segundo lugar el mes si vamos a empezar por marzo ese es el mes de esta manera le estoy diciendo que la serie o las series que estén incluidas en este objeto datos ¿sí? son series de tiempo se le estoy diciendo con el EPS ¿sí? que empiezan en el tercer mes del año 1999 ¿sí? en realidad ¿cómo sabe que son meses? esto podría ser el tercer trimestre o el tercer día ¿sí? para eso entonces hace falta una opción más después una coma que es Frequency hay que decirle que la frecuencia de los datos si escribo un 12 entiende R que es mensual ¿sí? si hubiéramos puesto un 3 son cuatrimestres si hubiéramos puesto un 4 son trimestres ¿sí? bueno y hay un número un código ¿sí? para cada tipo de frecuencia o serie de tipos ¿de acuerdo? 12 son mensuales por defecto R supone Frecuencia igual a 1 que son datos anuales en ese caso como les decía en Start no hace falta más que poner el año ¿sí? no hace falta nada más bueno lo corramos entonces ¿qué nos faltó? me faltó a ver cerrar paréntesis Error Intense Datos Start en Excel Argument Frequency igual 12 que vive en Frequency igual 12 creo que está todo bien ¿sí? a ver ¿qué nos está faltando? Frequency ah perdón lo escribí con C no es cierto y es con Q ¿sí? me va a obligar a escribirlo todo pero bueno no importa Frequency ¿sí? igual 12 ahora sí con Q no sé si hay una mezcla de castellano con inglés es un Spanish ahí vamos de vuelta Frequency ahora sí lo tomo ¿sí? fíjense entonces que tenemos ¿no? la diferencia entre datos y datos TS es que datos TS son series de tiempo es un objeto time series ¿sí? que también tiene dos columnas y 150 filas ¿sí? pero no es un vector numérico común ¿sí? tiene series de tiempo ¿no? ¿sí? ya identificó R entonces a todo lo que está dentro de datos TS ¿sí? como series de tiempo ¿de acuerdo? veamos cómo se ven este tipo de datos esta clase de objetos en R pidamos ver datos TS ¿sí? fíjense que lo que hace entonces es bueno no tuve la precaución de pedirle las primeras me mostró las 150 dice que además de mostrarnos en dos columnas los valores de Y a los valores de X le atribuye ¿sí? agrega un atributo ¿no? a cada fila a cada observación ¿no? un periodo de tiempo empezó en marzo de 1999 como lo indicamos nosotros y no hizo falta el final porque tiene 150 observaciones ¿no? cuando llega a las 150 se detiene y eso ocurre en agosto del año 2011 ¿sí? no sigue porque ya no tiene más datos ¿de acuerdo? no hace falta darle el end digamos ¿no? ya tengo start con eso me alcanza ¿sí? y frecuencia obviamente estos dos son los datos más importantes ¿sí? entonces lo único que he hecho es agregar esta nueva esta nueva dimensión a nuestro a nuestro data frame ¿sí? que es el periodo ¿sí? de tiempo que corresponde ¿de acuerdo? ¿sí? no es una variable adicional no es un atributo adicional de estos así como son Y y X son nombres ¿sí? lo mismo que a estos periodos de tiempo ¿de acuerdo? son nombres que le damos a cada fila estos nombres son fechas ¿de acuerdo? esa es la gran diferencia o sea que le atribuyo un nombre a cada fila ese nombre es una fecha además de los nombres que ya teníamos en las columnas heredados de nuestros vectores originales muy bien grafiquemos los datos ¿eh? veamos cómo se cómo se pueden graficar series de tiempo ¿sí? pidamos un plot para datos TS y voy a usar algunas opciones por ejemplo voy a pedirle que plot type el tipo de gráfico de plot sea single entre comillas ¿eh? single ¿no? con este argumento lo que estamos haciendo es pedirle a R que las dos series sean representadas en un solo gráfico no en dos separados ¿no? y ahora voy a usar el argumento LTY igual a 1 2 2 este argumento le estoy pidiendo a R que use trazos diferentes para cada serie los trazos 1 y 2 ¿sí? 1 para Y y 2 para X ¿sí? respeta el orden en que tenemos las series dentro de datos TS ¿sí? corramoslo fíjense vamos a agrandar un poquito acá para verlo bien acá entonces aparece el gráfico ¿sí? observen que como los datos fueron definidos como series de tiempo ¿sí? este comando o esta función plot lo que hace es automáticamente asignar el tiempo al eje de las abscisas ¿sí? cuando aplico plot entonces la función plot sobre datos que han sido definidos como series de tiempo creados con TS ¿sí? con la función TS automáticamente entiende entonces que en el eje de abscisas tiene que ubicar el tiempo ¿sí? en este caso piense que no nos pone todos los meses para que no sea muy para que se pueda ver mejor el eje ¿no? si no se vería todo muy muy puntito ¿no? acá abajo no nos entendería casi nada ¿sí? y eligió solamente poner los años ¿sí? igual uno puede controlar si quiere con las opciones de la función cuántos TICs digamos cuántos puntos poner en el eje y ahí sí podremos agregar los meses si iniciamos ¿no? en principio nos muestra los años obviamente dentro de cada año están los meses ¿sí? y como habíamos puesto single y les había anticipado antes nos pone las dos series en un mismo gráfico pero ¿cuál es X y cuál es Y? ¿sí? ¿cuál es el trazo 1 y cuál es el trazo 2? sé que les dije que usaron trazos diferentes de hecho hay dos trazos distintos pero ¿cuál es el 1 y cuál es el 2? yo no sé los códigos de R ¿qué tipo de trazo es el código 1 y qué tipo de trazo es el código 2 o no lo recuerdo? no puedo distinguir acá cuál es X y cuál es Y ¿sí? para saberlo entonces lo que podemos hacer es agregar una leyenda al gráfico ¿no? que permita identificar entonces mejora cada una de las series ¿sí? y eso lo vamos a hacer con el comando o la función legend legend le voy a decir ¿qué? primero ubique esta leyenda ¿sí? en la coordenada vamos a ponerla por ejemplo ¿sí? en el año 2008 para X ¿sí? y en el valor 100 para Y ¿de acuerdo? le estoy dando las coordenadas de X y Y en el gráfico acuérdense que X en este gráfico es el tiempo ¿sí? ya he puesto los años ¿no? así que debe decir que grafique para X el año igual a 2008 ¿sí? y para el valor de Y que es el valor de estas series ¿no? igual a 100 ahí va a ubicar la caja con la leyenda ¿sí? ¿y qué tiene que poner adentro de esta caja? ¿sí? que ponga los nombres con Names de las columnas ¿sí? de nuestro objeto datos TS para recordarle que son XY suponse que yo no me acuerdo de eso le digo póngame los nombres de las columnas de datos TS ¿sí? y además acompaña estos nombres con estos trazos muéstrame qué trazo es cada una ¿sí? LTY igual 1 2 2 si lo corremos fíjense entonces que nos agrega ¿sí? esta caja ¿no? ¿sí? bueno fíjense que quedó bastante feo ¿no? porque porque no se llega a ver bien ¿no? lo pongamos acá en esta esquina mejor ¿sí? vamos a decirle para X igual a 2000 ¿sí? y para Y igual a 350 ¿me parece? volvamos a hacer vamos entonces a correr de nuevo el gráfico ¿sí? y acá vamos a poner para X ah me vas a escribir todo para X dijimos 2000 a ver si ah ahí puede ser ¿sí? y habíamos dicho acá para Y 350 ¿sí? a ver si ahora nos queda mejor ahí está mucho mejor ¿no es cierto? ¿sí? acuérdense que lo que le estamos dando es la ubicación de la esquina superior izquierda ¿sí? después baja para ¿sí? hacia la derecha ¿sí? y completa con lo que le estamos diciendo aquí con call names y con el LTE o sea que fíjense la Y era el trazo continuo ¿sí? era el 1 el código 1 era el trazo continuo y X es el trazo discontinuo el código 2 de LTE ¿sí? bueno ¿qué vemos en el gráfico? pareciera haber una fuerte correlación entre ambas variables ¿no? como si estuvieran fuertemente relacionadas sin embargo nosotros sabemos que no están relacionadas porque las hemos creado nosotros mediante dos simulaciones independientes en ningún momento el modelo que hemos usado para crear Y dependía de X X no aparece en la ecuación de Y y viceversa Y no aparece en la ecuación de X ¿no es cierto? o sea que son independientes ¿no? sin embargo hagamos al revés ¿no? imaginemos que no hubiéramos sido no hubieran sido estos datos simulados ¿no? sino datos observados de dos series económicas que de acuerdo a la teoría se suponen relacionadas ¿sí? si estos datos fueran observados ¿no? para verificar el modelo teórico nosotros ¿qué haríamos? haríamos un ajuste ¿no? realizaríamos una regresión ¿sí? supongamos por ejemplo que según la teoría Y depende de X ¿sí? y que lo hace en forma lineal ajustemos entonces un modelo ¿sí? lineal de Y sobre X ¿no? ahora estoy haciendo al revés me olvido que hemos simulado nosotros estos datos ¿sí? y supongamos a partir de ahora que estos datos serán datos observados ¿de acuerdo? de estas dos variables Y y X son dos series de tiempo de series económicas ¿sí? nosotros no sabemos que en realidad son series independientes ¿sí? lo desconocemos porque son datos observados por nosotros no sabemos cuál fue el proceso generador de estos datos ¿sí? pero la teoría dice que Y depende de X entonces veamos si podemos hacer una regresión para estimar los parámetros de esa relación propuesta por la teoría voy a entonces crear un fit1 un objeto de nombre fit1 usando el comando LM ¿sí? para estimar un modelo lineal ¿recuerdan? ¿de quién? Y en función de X y usando como datos data igual datos TS lo corramos y ahora veamos los resultados con summary fit1 observemos en la salida del comando summary ¿sí? que podemos evaluar la bondad del ajuste y la validez del modelo ¿no es cierto? piense que los resultados parecen muy buenos ¿no? tenemos coeficientes significativamente distintos de 0 fíjense los p valores ¿no? son tienden a 0 ambos ¿no? valores muy muy pequeños ¿no? esto es 0,000040 ¿no? 1,34 y este tiene 15 ceros ¿no? perdón después de la coma ¿no? tiene un 0 y después 15 ceros más que hacen los 16 ceros ¿no? y recién ahí viene un 2 o sea que son números muy muy cercanos a ceros a ceros ¿sí? o sea que ambos coeficientes son significativamente distintos de 0 tanto el intercepto como la pendiente el r cuadrado ¿sí? fíjense aquí ¿no? múltiple r squared ¿sí? 0,8886 ¿sí? es alto ¿no? y la prueba F de validez global del modelo tiene un P valor muy próximo a 0 también ¿sí? bueno es la misma prueba que aquí ¿no? que la T es esta T al cuadrado ¿sí? ¿cierto? la F no podía dar un resultado distinto ¿sí? pero bueno fíjense entonces que tanto los indicadores de validación individual ¿no? de cada coeficiente como los indicadores de validez global del modelo ¿sí? dan un muy buen ajuste ¿sí? parecen indicar un muy buen ajuste de corroborar la teoría digamos pero ¿cómo es posible esto si las series en realidad las generamos nosotros de manera independiente? ¿sí? bueno podemos demostrar así lo hicieron Granger y Newbold ¿sí? los grandes econometristas que cuando las series no son estacionarias y presentan marcadas tendencias como fueron acá ¿sí? fíjense ¿se acuerdan que los paseos aleatorios ¿no? como está mostrándonos acá en nuestra simulación no eran estacionarios ¿sí? fíjense que tienen tendencias en este ejemplo positivas ¿no? y muy marcadas ¿no? no son estacionarias en media y tampoco en varianza ¿no es cierto? ¿sí? bueno lo que demostraron Granger y Newbold es que cuando las series no son estacionarias y presentan les decía fuertes tendencias ¿sí? los estadísticos de las pruebas T estas de significación individual ¿no? y las pruebas F de validez global ¿sí? divergen de sus distribuciones es decir que en realidad estos estadísticos estos cálculos que hacemos de los valores T observados y del F observado no tienen distribución T de Studeb ni F de Studeb pierden esa distribución ¿sí? y entonces estos test se vuelven propensos a rechazar la hipótesis nula de ausencia de relación entre las variables ¿sí? es decir que lo que estamos viendo es que se rechazan las hipótesis nulas de que los coeficientes son cero ¿sí? de que no hay relación entre Y y X ¿no? fíjense que si este coeficiente que va acompañando a X fuera igual a cero significa que no hay relación entre Y y X sin embargo esto rechaza esta hipótesis ¿sí? lo mismo que todo esto que estamos viendo acá ¿no? pareciera así que los cambios de Y el 88% o más ¿no? de los cambios de Y están explicados por los cambios de X lo que demostraron Granger y Newell es que cuando las series no son estacionarias como estamos viendo acá estas distribuciones T y F no son tales y además de eso estas pruebas entonces tienden a rechazar la hipótesis nula ¿sí? de no relación y confirmar relaciones que en realidad son espurias ¿sí? no existen son falsas son creadas por la casualidad y no por la causalidad pero volvamos nosotros a suponer que desconocemos que estas series fueron generadas por procesos simulados ¿sí? en este caso nosotros luego de haber comprobado que los datos se ajustan bien al modelo y como son series de tiempo sería recomendable hacer un test de autocorrelación ¿sí? por ejemplo el clásico test de Darwin Watson ¿sí? para hacer el test de Darwin Watson hay que invocar el paquete con el comando library cerramos library car ahí lo que viene a cargar ¿sí? y ahora sí podemos usar el comando Darwin Watson test ¿sí? aplicado sobre ¿qué? la hipótesis alternativa ¿sí? sea que hay una correlación de tipo positiva positiva ¿sí? cierro comillas y cierro paréntesis ¿sí? ya sabíamos nosotros en realidad me estoy adelantando ¿no? esto se supone que no lo sabíamos pero pongamos una alternativa para probar ¿sí? fíjense que los resultados muestran que hay pruebas suficientes de autocorrelación positiva ¿no? de los residuos ¿sí? esto lo que está haciendo es hacer un test de autocorrelación sobre los residuos ¿no? fíjense que el p valor ¿no? igual a cero hay que rechazar la hipótesis nula de que ro el coeficiente de autocorrelación sí es igual a cero y por lo tanto se confirma la hipótesis alternativa que habíamos probado que era ro mayor a cero ¿sí? es decir que hay autocorrelación positiva entre los residuos ¿sí? la fuerte autocorrelación positiva entre los residuos ¿sí? por lo menos de primer orden que es lo que prueba Darwin Watson esto suele ser indicio de estar frente a una regresión espública ¿sí? nosotros ya sabemos que lo es porque esta serie la creamos nosotros en forma independiente pero si no hubiéramos sabido esto si hubiéramos tenido estos datos observados ¿sí? no creados por nosotros quiero decir y hubiéramos hecho una regresión con ellos ¿no? al principio entonces nos hubiera parecido que tenemos un muy buen modelo porque la prueba T da muy bien la prueba F también el R4 es alto ¿no? pero al correr el test de Darwin Watson hubiéramos comprobado un problema de autocorrelación de los residuos ¿no? y eso ya también de por sí si las series son ¿no es cierto? de este tipo ¿sí? indica que puede haber un problema de regresiones espugias ¿sí? es decir lo que Granger y Newborn mostraron es que cuando tenemos series de tiempo ¿no? en donde la significación individual de los coeficientes estimados es muy alta el R2 también la prueba de la realidad global da muy bien ¿sí? pero el test de Darwin Watson ¿sí? muestra autocorrelación es un indicio ¿sí? de que puede haber una regresión espugia ¿sí? de que en realidad no haya una relación como les indicaba antes ¿no es cierto? causal entre las variables sino casual ¿sí? debido a que en realidad ambas series ambas series de tiempo en ambas variables tienen un proceso generador de datos similar en este caso eran iguales ¿no? pero con que sean similares los procesos generadores los modelos que hay detrás de cada serie se puede dar una regresión espugia ¿sí? porque como han sido generados por procesos similares es lógico que sus caminos sean parecidos ¿no? y que en realidad esta correlación aparente no sea tal ¿sí? sino que hay detrás procesos similares modelos similares para cada una de las variables pero sean ellas independientes ¿de acuerdo? nosotros sabemos entonces que esto fue así porque hemos creado nosotros la serie lo que estaríamos es confirmando que la simulación fue correctamente realizada ¿sí? hagamos ahora un correlograma de los residuos ya vimos que para hacer correlogramas no había que en Econometría 1 graficar las funciones de autocorrelación y autocorrelación parcial ¿cómo hacemos esto en R? primero como voy a hacer en un solo gráfico 2 voy a invocar la función par voy a decir mf row igual y con la función c ¿se acuerdan? 2 por 1 2,1 y de esta manera estoy dividiendo en dos partes y una sola columna el gráfico vemos y dejamos lista la ventanita y ahora sí vamos a pedir las funciones de autocorrelación la función de autocorrelación en R se crea con la función ACF ¿bien? y entre paréntesis tenemos que decirle cuál es la serie de tiempo para que queremos calcular la función de autocorrelación vamos a decirle que lo haga con fit1 pesos residuos es decir con los residuos que han sido generados a partir del modelo que está guardado en fit1 y la función de autocorrelación parcial se pide con la función PACF de vuelta fit1 pesos resid le está indicando a R que lo haga con estos datos ¿bien? bueno si lo corremos fíjense que aparecen entonces aquí ya nuestra función de autocorrelación parcial y la función de autocorrelación arriba y la de autocorrelación parcial abajo observemos como la función de autocorrelación muestra un lento decrecimiento mientras que la función de autocorrelación parcial tiene un muy significativo coeficiente de autocorrelación de primer orden capa de la banda de confianza y el resto en general excepto algunos algún caso acá no se llega a ver muy bien porque está muy angosto el gráfico pero excepto algún puntito el resto no son significativos no son significativos acá confunde este tic del eje de abscisas fíjense que en realidad termina este valor antes del quiebre y la mayoría excepto este creo yo escapa un poquito la banda inferior no el resto están todos dentro de la banda de confianza bueno esto suele ser indicio de que la variable en este caso los residuos del modelo es integrada de orden 1 y 1 en otras palabras que tiene una tendencia estocástica con una raíz unitaria este es otro signo de una regresión espública y la causa suele ser que la serie del modelo con la cual formamos estos residuos tienen ellas mismas raíces unitarias o tendencias estocásticas para probar esto primero podemos ver el correlograma de cada serie aquí vimos el correlograma recién de los residuos de Y y de X si detrás de que los residuos muestran raíz unitaria tendencias estocásticas tenemos que las series en realidad lo presentaban bueno veamos entonces pidamos correlogramas para Y y para X voy a pedir de nuevo entonces par MFRO igual pero ahora voy a hacer cuatro gráficos porque son función de autocorrelación y autocorrelación parcial para Y y las dos también para X entonces voy a pedirle que me divida el gráfico en dos filas y dos columnas 2 por 2 ahora voy a pedirle la función de autocorrelación ACF para Y la voy corriendo fíjense ahí me puso la Y la función de autocorrelación para X la voy corriendo ahí me agregó la de X fíjense como estos también tanto la de Y como la de X tienen sus funciones de autocorrelación un lentísimo decrecimiento no llega a verse ni con 20 rezagos ¿no? un coeficiente dentro de las bandas ¿eh? son altamente significativos hay una fuerte correlación ¿eh? las de autocorrelación parcial PACF para Y fíjense de vuelta ¿no? un solo coeficiente significativamente distinto de cero el resto todos están dentro de las bandas ¿sí? y lo mismo vamos a pedir para observar que ocurre el mismo patrón el primer coeficiente significativamente distinto de cero y el resto no ¿sí? entonces como podemos ver también se observan los patrones típicos de series no estacionarias integradas de orden ¿eh? reitero entonces ¿cuándo tenemos series integradas de orden 1? cuando la función de autocorrelación decrece muy lentamente y la autocorrelación parcial tiene un solo coeficiente significativamente distinto de cero y el resto no ¿eh? esto es indicio entonces de series integradas de orden ¿de acuerdo? hagamos ahora entonces contrastes formales de raíz unitaria ¿sí? esto es una forma de explorar el problema ¿sí? pero hagamos un contraste formal de raíz unitaria tanto para x como para y para esto vamos a necesitar el paquete t series t series ¿sí? lo voy a instalar install packages ¿sí? entre comillas t series corremos para que no corremos y ahora lo invocamos la ebrary y series y series lo cargamos entonces al paquete ¿sí? y ahora si podemos hacer contrastes de raíces unitarias ¿sí? el contraste más clásico de raíces unitarias es el contraste de Dickie Fuller ¿sí? nosotros vamos a usar la versión ampliada de Dickie Fuller ¿sí? recomiendo mucho para esto ¿sí? como para introducirse a todo este tema el libro de Pérez López directo ¿sí? de César Pérez López problemas resueltos de economía si quieren ya entrar más en la parte teórica ¿no? es muy bueno el libro de Hamilton es un clásico ¿no? pero es muy muy difícil es una matemática muy avanzada ¿no? si no pueden ver el libro de Yach o cualquier libro de econometría ¿sí? básica en series de tiempo que les va a mostrar el contraste de Dickie Fuller y la versión ampliada ¿sí? pero si quieren algo muy sencillo con Pérez López es más que suficiente ¿sí? bueno les decía podemos usar entonces con este paquete ¿sí? vamos a hacer con este paquete el contraste de Dickie Fuller ampliado y eso se hace con la función adf.test ¿sí? entre paréntesis el nombre el nombre de la variable sobre el que la queremos hacer el que queremos hacer es cuánto y ¿sí? y lo mismo vamos a hacer adf.test con x en este test la hipótesis nula ¿sí? es que la serie sigue un proceso autorregresivo de orden P ¿sí? con al menos una raíz unitaria ¿sí? esa es la hipótesis nula ¿sí? reitero que la serie de tiempo sigue un proceso ARP ¿sí? autorregresivo de orden P con al menos una raíz unitaria ¿sí? corramos entonces y veamos los resultados ¿sí? fíjense que para y el P valor es muy alto 0,52 del test Nicky-Fuller ampliado entonces se acepta la hipótesis nula de que hay una raíz unitaria veamos para x para x también tenemos un P valor mayor a los niveles usuales de significación 0,37 nos ha dado entonces también indica no rechazar la hipótesis nula de la presencia de una raíz unitaria lo van a ver allí en los libros ¿no? la presencia de una raíz unitaria implica la presencia de una tendencia estocástica nosotros lo hemos visto también en econometría 1 en realidad es ese parámetro rho ¿sí? que escapa del círculo unitario ¿sí? se acuerdan que lo vimos en econometría 1 repasan después a econometría 1 lo que estamos viendo entonces es si hay o no si existe ese valor ese coeficiente que escapa del círculo unitario bueno acá entonces tenemos modelos que tienen estas raíces unitarias y por lo tanto nos está confirmando esto que no son series estacionales por lo menos más que confirmar no podemos rechazar que sean series no estacionarias ¿de acuerdo? que tienen tendencia no podemos rechazar que tienen una tendencia estocástica ¿de acuerdo? que tienen raíz unitaria ¿de acuerdo? hay un paquete que también hace lo mismo que es el paquete Urka este paquete le gusta mucho a Sergio Busi ¿sí? el paquete Urka nos va a servir para las mismas conclusiones si fíjense si lo instalo install packages entre comillas Urka es un paquete muy usado también para series de tiempo corramos ahí está instalando una vez que termine lo vamos a cargar library Urka ahí está cargado ¿sí? podemos pedir con los comandos summary entre paréntesis Ur punto df ¿sí? y entre paréntesis de nuevo Y aplicado a la serie Y con un type igual a trend entre comillas y con un select lax igual entre comillas PIC PIC viene de Bayesian Information Criterion ¿sí? cierro ¿cuántos paréntesis? dos tengo que cerrar ¿cierto? ¿sí? lo que estoy haciendo fíjense vamos a hacerlo ahora también voy a copiarlo ahora lo mismo para Y pero en vez de trend voy a pedirle drift ¿sí? ¿sí? y lo mismo con la opción la opción non fíjense lo que ocurre corramoslo lo que hacemos son distintos tipos ¿sí? de contrastes de Dickie Fuller aumentados fíjense nos dice Augment Dickie Fuller Dickie Fuller test 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 ¿sí? 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 en donde suponemos regresiones ¿no? con tendencia con deriva sin ninguna de ellas ¿sí? en el práctico con Sergio lo van a ver con mucho más detalle esto ¿sí? es un tema que Sergio domina muy bien pero son distintas alternativas ¿no? a la prueba de raíz unitaria de Dickie Fuller pero en todos los casos ¿sí? los resultados son muy similares ¿sí? muy similares van a tener que ver esta significancia por acá ¿sí? nos están indicando que y analizar estos valores críticos ¿sí? luego lo van a ver con Sergio en el práctico como les indico pero van a ver que los resultados son muy muy similares a lo que vimos recién ¿de acuerdo? ¿sí? lo podemos hacer para Y como también sobre X ¿no? si copiáramos todo esto sobre X ¿sí? lo aplicamos sobre X ¿sí? lo pongo aquí y lo cambio por X ¿sí? ¿sí? y si lo corremos tenemos estos test hechos sobre la serie X ¿sí? bueno en todos los casos se ven estos contrastes significativos ¿sí? que aparecen por acá y cuando comparen con estos críticos que ya lo van a ver en el práctico van a ver que en todos los casos entonces no se rechaza la hipótesis nula de raíz unitaria ¿sí? bueno reitero de todas maneras esto lo van a ver con más detalle mucho más detalle porque requiere verlo detenidamente ¿sí? con Sergio ¿sí? fíjense que estos P value acá rechazan también hipótesis nula pero ya lo van a ver luego en el práctico una forma de forzar la estacionalidad a ver hemos confirmado entonces que o hemos o tenemos no hemos rechazado la no estacionalidad la no estacionalidad ¿de acuerdo? ¿sí? y según Drencher y Neuber cuando esto pasa ¿sí? por más que a nosotros nos haya dado bárbara la regresión anterior ¿sí? puede ser que sea una regresión espiritual ¿sí? una forma que tendríamos nosotros para forzar la estacionalidad de las series ¿sí? que es lo que mostraron en su momento Vox y Jenkins ¿sí? es diferenciar las series ¿sí? si las series son integradas de orden 1 hay que tomar primeras diferencias ¿sí? esto también lo vimos en Econometría 1 nosotros ¿sí? es decir trabajar con un resalvo para cada serie ¿sí? lo voy a hacer fíjense creando una serie de nombres de y en donde voy a diferenciar para eso R usa el comando div ¿sí? una forma de hacerlo es con el comando div ¿sí? sobre y y si quiero una sola diferencia con la opción lag igual 1 esto le indica a R que tome primeras diferencias sobre y ¿sí? lo voy a correr y lo que estoy haciendo ahí es entonces crear un vector ¿no? de nombre de y ¿sí? que tiene entonces a la serie y en primeras diferencias lo mismo vamos a hacer ahora con x la B diferenciar a x vamos a crear un objeto nuevo llamado de x que va a ser resultado de diferenciar a x una vez ¿sí? tomar primeras diferencias sobre y sobre y me da un mensaje de advertencia pero no de error ¿de acuerdo? ya tenemos entonces también tomadas las dos series en diferencias veamos ahora los correlogramas de las series en diferencias ¿sí? vamos a pedir par mf row igual y como son las dos series vamos a pedir 2 por 2 dejamos listo el gráfico y ahora vamos a pedir las funciones de autocorrelación para la serie en diferencia de y vamos llenando la función de autocorrelación para la serie en diferencia de x ah me dio un error ¿qué pasó? con razón no me lo dibujo me faltó algo a ver ah no corrí las series creo o si las había corrido creo y de x y ahí están corridas a ver volvemos de vuelta error in plot punto new figuremars ah no ese es un error de RStudio seguro a ver vamos de nuevo ahora sí tenía muy achicado esto es lo que no me gusta de RStudio si en R se hubiera abierto una ventana nueva y no me hubiera dado este tipo de error y ahí corro ahora el x no entraba en los gráficos me estaba diciendo R y ahora hagamos lo mismo con las funciones de autocorrelación parcial sobre las series en diferencia corro para y y ahora corro para la serie en diferencia de x bueno fíjense que las series en diferencia muestran patrones típicos de ruido blanco observen que la función de autocorrelación solo el primer coeficiente es significativamente de 0 que esto pasa siempre cuál es el rezago 0 si para el rezago 0 está comparando un residuo perdón un residuo el valor de la serie consigo mismo ¿no es cierto? esto siempre es igual a 1 de hecho entonces está bien verlo así ¿no? pero el resto son todos distintos de 0 y en la función de autocorrelación parcial no todos distintos de 0 ¿sí? esta forma de ver entonces las funciones de autocorrelación y autocorrelación parcial cuando observamos este tipo de resultados es típico de ruido blanco ¿sí? no sigue ningún patrón no hay autocorrelación de ningún tipo ¿sí? parece entonces que fueron eliminadas las tendencias y que hemos logrado con las series en diferencias que sean estacionarias ¿sí? para confirmarlo entonces hagamos pruebas de raíces unitarias sobre las series en diferencias ¿sí? que si pidamos el test de Dickie Fuehler ¿sí? sobre la serie de Y en diferencias en primeras diferencias ¿no? fíjense que el p valor ahora nos dio 0,01 ¿sí? si estábamos trabajando con un alfa del 1% estamos en el borde ¿no? pero fíjense cómo cayó esto era 0,45 antes sobre la serie Y ¿no es cierto? y ahora bajó a 0,01 ¿sí? Y si lo hago sobre X en diferencia fíjense que también 0,01 caen abruptamente ¿sí? si estuviéramos trabajando con un alfa del 5% aquí rechazaríamos la hipótesis nula de que hay una raíz unitaria ¿sí? y estaríamos confirmando entonces la hipótesis alternativa fíjense acá la ayuda de R de que la serie es estacionaria ¿de acuerdo? bueno entonces como los pívalues son pequeños nos permiten rechazar la hipótesis nula de al menos una raíz unitaria ¿sí? estamos confirmando supongamos que trabajamos con un alfa mayor del 1% que las series son estacionarias ajustemos entonces como harían Vox y Jenkins Vox y Jenkins decían bueno si las series no son estacionarias las originales del modelo ¿sí? pero si son sus primeras diferencias o sea si las series eran integradas de orden 1 ¿no? puedo tomar diferencias hacerlas estacionarias y entonces trabajar ahora volver a estimar el modelo ¿sí? de la regresión entre Y y X pero con las series en diferencias ¿sí? ajustemos entonces un modelo lineal de Y sobre X pero usando las series en diferencias como recomiendan Vox y Jenkins ¿sí? antes de que Granger y Newell descubrieran este problema de las regresiones espurias ¿sí? vamos a crear entonces un fit 2 un segundo ajuste en donde vamos a hacer un ajuste lineal el M de de Y la serie en diferencia Y en función de las primeras diferencias de X esto es lo que hubieran hecho Vox y Jenkins que desconocían totalmente cuando ellos plantearon esto el problema de las regresiones espurias corramos esto y ahora pidamos los resultados con summary fit 2 como podemos ver trabajando con las series en diferencias ¿sí? quede en evidencia que los datos no se ajustan al modelo y por lo tanto que la regresión era espuria ¿sí? fíjense el intercepto dio significativo pero el intercepto no nos interesa nos interesa la pendiente ¿no es cierto? fíjense que este coeficiente estimado acá menos 0,04 no resultó significativo tiene un pi value de 0,57 ¿sí? o sea que no hay una relación significativa entre la primera diferencia Y y la primera diferencia Y lo mismo nos muestran este recuadrado fíjense que dio muy bajo ¿no? 0,00219 ¿sí? y obviamente la prueba F de valería global también da un pi value igual a este de la prueba T de 0,57 o sea que cuando trabajamos ¿no? con las series en diferencias si bien estas eran estacionarias nos muestra que el modelo en realidad ¿sí? no era un buen modelo ¿sí? o que los datos no ajustan a este modelo ¿sí? y por lo tanto que la regresión es espuria ¿sí? o sea que fíjense siguiendo la metodología de Vox y Jenkins nos vamos a dar en algún momento con que la regresión era espuria si nosotros no sabíamos desconocíamos cuál era ¿no? el proceso generador de estos datos y que estas dos series en realidad eran independientes ¿sí? es decir suponiendo que nosotros no conocíamos no hemos simulado estos datos y que eran datos observados que la teoría nos decía que estaban las dos series relacionadas ¿sí? y que entonces por ese motivo y además por el gráfico hacemos un gráfico de dispersión y vemos que perdón un gráfico de las dos series combinadas juntas ¿no? y vemos que podríamos haber hecho también uno de dispersión ¿no? tranquilamente ¿sí? y vemos que las series parecen relacionadas ¿sí? entonces la teoría dice que están relacionadas el gráfico nos parece mostrar que hay una fuerte correlación ¿por qué no suponer que la teoría es válida? corremos un modelo de regresión nos da bien el modelo de regresión ¿sí? pero con Darwin Watson vemos que hay un problema de autocorrelación ¿sí? y después corriendo contrastes de raíces unitarias sobre las series vemos que no son estacionarias ojo que Vox y Jenky ya habían advertido esto ¿no? y lo que decían es que en esos casos hay que trabajar con las series en diferencias para lograr estacionariedad si cuando trabajamos con las series en diferencias observamos que ya el modelo no ajusta bien estamos confirmando entonces lo que han descubierto años después Granger y New que la regresión puede ser espudia que en realidad no hay una relación estable entre griega y X ¿sí? no hay una relación de causalidad mejor dicho entre griega y X ¿sí? ni siquiera entre sus diferencias ¿de acuerdo? ya cuando se logra un buen ajuste con las series en diferencias no fue nuestro caso ¿no es cierto? como estos modelos suelen ser malos predictores a largo plazo es decir se acuerdan que hemos visto también en economía 1 que los modelos de Vox y Jenkins es decir cuando las series en diferencias dan un buen ajuste sirven para pronosticar a corto plazo pero no a largo plazo en esos casos lo que suele hacerse luego es probar que exista una relación de cointegración entre las variables una relación estable a largo plazo eso es una relación de cointegración para esto hay contrastes de cointegración por ejemplo el contraste de Phillips o Laris también lo pueden ver allí en Pérez López si se comprueba que las series están cointegradas entonces se estima un modelo de corrección del error que captura tanto la relación de corto plazo dada por el modelo en diferencias como la relación de largo plazo entre las variables en nuestro caso no hay un buen ajuste con las series en diferencias no llegamos a un buen ajuste con las series en diferencias como acabamos de ver recién porque diseñamos a propósito nosotros una regresión espuria pero si quisiéramos probar que existe una relación de cointegración podríamos llevar adelante el contraste de Phillips o Laris que consiste primero en comprobar si las series tienen todas el mismo orden de integración en este caso integras de orden 1 y luego si los residuos de la regresión por mínimos cuadros ordinarios son estacionarios si lo son se comprueba la cointegración ya habíamos visto que los residuos parecían tener raíz unitaria pero lo comprobemos con el test de Dickie Fuller corramos adf.test sobre fit 1 pesos residuos lo corremos fíjense que el p-value es de 0.23 se acepta la hipótesis nula de raíz unitaria no son estacionarios los residuos por lo tanto no va a haber cointegración y la relación es totalmente espuria como era de esperar pero cuidado porque el test de Dickie Fuller no es válido si se aplica sobre los residuos estimados para esto Engel y Granger otros dos grandes econometristas encontraron los verdaderos valores críticos que se comparan con el estadístico observado de Dickie Fuller esto en R se puede hacer usando directamente el comando para el contraste de Phillips o Laris que es el comando o la función P-O de Phillips o Laris punto test y entre paréntesis los datos de donde vienen datos TS lo corremos y fíjense que el p-value es 0.15 el resultado entonces como era de esperar nuevamente acepta la hipótesis nula de no estacionariedad o no cointegración este contraste tiene como hipótesis nula que las series no están cointegradas por lo tanto que no hay una relación estable de largo plazo fíjense este p-value es mayor a 0.10 incluso o sea que claramente aquí debería que no rechazar la hipótesis nula de no cointegración de que no hay entonces hay que aceptar digo no de que no hay cointegración de que las series en realidad no tienen una relación estable a largo plazo de acuerdo bueno que hemos visto entonces un gran pantallazo de las regresiones espurias como comprobar si una regresión es de este tipo es muy común en econometría porque la mayoría de las series económicas presentan algún tipo de tendencia si no es en media como vimos recién que van creciendo a lo largo del tiempo puede ser en varianza que la varianza vaya aumentando o disminuyendo aunque en media sean estacionarias en cualquiera de los casos combinar en una regresión en un modelo series de este tipo que no sean estacionarias puede llevar a una regresión espiritual de acuerdo hemos visto entonces contrastes para detectar este tipo de series series no estacionarias los contrastes de raíz unitaria como es el contraste de Dickie Fuller y hemos visto también entonces como tratar de solucionar el problema diferenciando las series tantas veces como haga falta si las series son de integridad de orden 1 porque teníamos un solo coeficiente de autocorrelación distinto de 0 basta con diferenciar una vez pero si realmente la regresión era espuria ni siquiera con las series en diferencia vamos a encontrar una buena relación capaz que con las series no en diferencia sí pero cuidado que puede haber una regresión espuria detrás que si realmente era espuria al diferenciar y lograr estacionariedad el modelo no va a mostrar ninguna relación como vimos recién si tuviéramos un caso en donde sí muestra buena relación el modelo en diferencias sirve para pronosticar a corto plazo pero no necesariamente a largo plazo que se hace en esos casos ver si existe esa relación de largo plazo que es la cointegración entre las series para eso hemos visto nosotros un primer contraste de cointegración que es el de Philips o Lares que sirve para verificar bueno en el práctico van a ver mucho más en detalle y también van a aprender a usar mucho ese paquete Urca con Sergio en donde van a ver también distintas alternativas para las pruebas de Dick y Fuller bueno pero esto ha sido todo por este video nos encontramos en una próxima clase hasta pronto